Yo no diría farándula, Nelly, porque esto es una situación muy seria por el mensaje que esto pueda transmitir, porque mucha gente lo ha tildado como que eso es parte del show para buscar live, para buscar sonido y buscar que la gente se ponga... No, para que se vea real. Claro, entonces yo entiendo, es mi opinión, yo lo voy a dar junto a Nelly después que veamos este video que se subirá. Adelante. Dale audio, por favor, José. No, 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 no me ensucien, no me ensucien, no me ensucien, no me lo ensucien No me ensucien, aquí no hay dirección, yo no quiero que nadie me ensucie Ni que pobreza mental, no falta el respeto al pueblo de Bolivia Hermano, cierra el micrófono Quiero que tú vas a cerrar, quiero que vas a cerrar el micrófono Mira, quítate de ahí Quítate de ahí, no me cierres mi comentario ¿Cómo tú vienes mi comentario a hablar? Y como tú dices que un pueblo, que un pueblo es pobre mental Bueno, yo no le llamo... En las redes surgieron varios comentarios sobre este video que se hizo viral, Nelly Diciendo que eso es parte, es un show montado para buscar a esto, ¿verdad? Para buscar personas que se identifiquen y que puedan... Yo no creo, yo honestamente no creo que esto sea parte de la decisión Y cuando tú decías, Nelly, parte de farándula, tampoco creo que sea farándula ¿Sabes por qué? Porque eso tiene un mensaje muy, pero muy negativo Y yo me quiero referir específicamente a José Laluz Es diputado de la República Dominicana Y un comunicador, una persona con un intelectual Entonces yo entiendo que esa reacción de una persona como José Laluz Dice mucho y le resta mucho hasta él como ser humano y como profesional Y como lo que él exhibe que es un intelectual Yo creo que hay que ponerlo al lado, guardando la distancia Cuando una vez dijo el doctor Leonel Fernández Que pocas personas sabían conceptualizar Incluyéndolo a él, de lo que conceptualiza Yo creo que José Laluz es uno de los que también se quiso arrimar A este grupo muy reducido que según el doctor Fernández Conceptualizan en la República Dominicana Entonces, esa actitud de una persona con el nivel, con la educación Y un comunicador Y en un medio tan importante como el que él participa Junto a los compañeros Jonathan Liriano y otros Yo no creo que se pueda dar el lujo de tener que montar ese espectáculo De muy mal gusto y que dice mucho de él como comunicador Yo pienso, Víctor, que la persona tiene el derecho, verdad A discernir, a opinar contrario En cualquier comentario que se haga a través de los medios de comunicación Se crece en la diversidad de pensamientos En ese sentido, como que le faltó un poco de inteligencia emocional Como tú dices, para mantener el autocontrol Porque yo no puedo permitir que la otra persona me lleve al terreno Que esa persona quiere Yo debo de mantenerme firme en lo que son mis comentarios Y no, quizá no debería de hacer eso Y cuando dije lo de la farándula es porque no somos dados generalmente casi A comentar y a pasar estos tipos de situaciones que pasan Pero de verdad que José Laluz es todo un personaje Aparte de su intelectualidad y lo que pueda leer y todo lo que pueda compartir Es todo un personaje Y sí, en cierto modo, muchas veces esto le da rating a los programas Pero también deja una señal negativa en el sentido de que los medios de comunicación No pueden perder su misión esencial que son informar, entretener y educar Que es la esencia o el trípode de lo que es la comunicación Fíjate, uno de los comentarios que sí me llamó la atención Que hizo uno en las Heredia Era cuando decía, le hacía un llamado al doctor Guerrero Heredia Yo se lo hago a la doctora Milagro Sierra, que es la nuestra Y eso lo hacía Guerrero Heredia, que es un psiquiatra conocido en el país Y con muchos seguidores Sí, él decía, Guerrero Heredia, hay problemas en este país a todos los niveles A todos los niveles No es solamente en el barrio Vista al Valle, por mencionar uno aquí No es solamente en un barrio, verdad, marginado en Santo Domingo Es a todos los niveles Y cuando se refiere a eso, a ese tipo de show que pasó Es a todos los niveles Así que, ¿qué está pasando? Guerrero Heredia Comentaba el señor en las redes sociales Refiriéndose a ese caso, a ese video De José La Luz y Jonathan Y se ve que es real también porque la coordinadora de piso Tuvo que entrar y situé a la otra persona ahí Presionándole las manos Para que realmente se estuvieran tranquilos Y no llegaran a los puños Fíjate, ¿cómo reaccionó su compañero Jonathan Liriano? Sentado se quedó Y él, porque tú sabes que el que no tiene la razón Siempre tiende a subir la voz Y a hacer cosas, ¿verdad? Para poder controlar la situación Jonathan Liriano se quedó Bueno, lo único que intentó moverse Cuando él le iba a mandar atrás el micrófono Sí Pero de verdad es un espectáculo de muy mal gusto Y desde mi punto de vista no le quedó para nada bien A José La Luz Ahorita pide excusas si no lo ha hecho ¿Ya conoce el sesorio? Sí ¿Qué es lo que decía? Bueno, Ariel, decía el otro día O sea, yo el perdón y la excusa yo la acepto Pero una cosa ya de manera repetitiva Es repetitiva como que se convierte en una rutina Y eso como que pierde el sentido Porque tiene sentido cuando usted pide perdón Pero no vuelve a caer en una situación similar Cuando lo hace de corazón Y mira, ahorita estábamos hablando del perdón Que es el limpiador del alma Exactamente Y eso es un, yo decía, un dispensador Que siempre tenemos que hablar con nosotros Cargarlo Para seguir limpiándonos minuto a minuto Nele ¡Gracias!